mensajes de los ángeles para ti ángel de la salud más consejo de tu ángel y decreto para la prosperidad y abundancia ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la salud y te dice cuanto más rápido atravieses esos baches momentáneos que se presentan en tu vida mucho mejor hazlo sin poner resistencia a los acontecimientos y aprendiendo de cada uno de ellos debes aprender a mantenerte firme a ser muy paciente y persistente a no rendirte con facilidad mantén tu visión delante de ti y que nadie te distraiga de tu objetivo principal debes saber a dónde te diriges y qué es lo que quieres lograr y no abandones esa certeza hasta que la hayas visto hecha realidad no debes sentirte abandonado por él porque esa apreciación sólo existe en tu mente y por tanto no es real hoy el ángel de la salud te dice se cierra un capítulo de tu vida que te ha dado muchas satisfacciones pero también últimamente te ha dado muchas tristezas debes seguir adelante cerrando ese capítulo de tu vida y sin mirar atrás recuerda que nadie miró atrás para ver cómo estabas tú excepto aquellos que te aman utiliza tu inteligencia y piensa muy bien en lo que vas a decir si se presenta una situación por la cual te sientas atacado evita utilizar la ira como mecanismo de defensa porque con lo que digas podrías ofender a esa persona y para cuando reacciones ya será demasiado tarde controla tu carácter y no actúes por impulso hoy es un día excelente para encontrar trabajo para hacer nuevos contactos para realizar cambios en los negocios que incrementen las ventas y si vas a viajar será también un día excelente ya que es un día de cambios favorables de la mano de tu ángel comenzarás con entusiasmo y valentía hacia cosas nuevas con actitud optimista ante todo hoy tu ángel te dice te ayudaré a darte cuenta de que eres un ser de luz con el poder de lograr lo que tú desees decreta en positivo y todo lo positivo llegará puedes hacer lo que desees de tu vida tener éxito y ser feliz no esperes que aquella persona que te ha traicionado cambie su actitud y deja pasar ese ciclo de tu vida y abre las puertas de un nuevo ciclo de prosperidad y dicha en la salud hoy presta atención a las migrañas y oídos nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria en dije un punto net para entender todas las enseñanzas del maestro jesús decreto para la prosperidad y abundancia soy una fuente de prosperidad y abundancia inagotable gracias padre que siempre me oyes este decreto lo debes realizar durante tres días abrazos de luz a tu alma hasta mañana